Y les quiero decir que Loro Parque tiene una actividad científica poco conocida. Poco conocida me refiero porque tiene convenios con 35 universidades de todo el mundo. Con 18 países de todo el mundo. Y dedica una actividad extraordinaria científica de personas. Porque sin las personas poco se puede realizar. Pero también poniendo a la familia Kisling mucho dinero para realizar esas investigaciones. Yo quiero en primer lugar en nombre de la familia Kisling. Que no pueden estar aquí hoy porque están fuera de la isla. Y además con algo que no podían demorar. Y bueno, pues se excusa. Pero desde luego quiere darle las gracias a todos ustedes por estar aquí. Quiere agradecer a todos los que han trabajado para que esto sea una realidad. Y que para él es un gran honor y toda su familia. Que este acto del 250 aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt se realice aquí. Este acto que vamos a tener esta tarde. Y también los 220 años de la presencia de Alexander von Humboldt en Tenerife. Pero bueno, en primer lugar agradecer a todos ustedes que se encuentran hoy aquí. Bueno, pues porque van, vamos a, estoy segura que se van a quedar sorprendidos por los magníficos ponentes que vamos a tener hoy aquí. Hablando de la figura de Von Humboldt, por supuesto. Y también quiero darles las gracias de una manera muy especial a todo el equipo del Loro Parque. Pues a Inge, Natalia, Nevena, a todo el equipo que han hecho una gran labor pues para que hoy estemos todos aquí. Por lo cual, gracias de corazón a todos ustedes. Y también quiero poner de manifiesto el visionario que fue también Wolfgang King King. Porque él lo dijo así en la rueda de prensa. Cuando él apostó, cuando llegó ya hace muchos años a esta isla maravillosa de Tenerife. Y apostó e invirtió un gran capital. Y hoy tenemos el mejor parque tanto acuático. Porque además quiero decirlo porque sé cómo es Wolfgang. Y así mismo cómo es el Loro Parque, que son un referente en el mundo. Por otro lado, darles las gracias por supuesto, querido Luis, por venir a Tenerife a hacer este esfuerzo. Que les voy a contar, Dicidoro, me enamoró desde el primer día que me fue a visitar. Contándome, bueno, pues la aventura que él llevaba además hace muchísimos años con esta figura. Y por supuesto tener también aquí con nosotros pues nada menos que Alejandro Tosco, este magnífico artista y también a nuestra querida directora de museo. Para nosotros era una apuesta totalmente imprescindible estar hoy aquí además en este lugar que es único para hacer y conmemorar estos 250 años de este gran geógrafo y científico. Yo no me voy a demorar más. Darles las gracias a todos con su presencia y que disfruten de lo que va a ser esta maravillosa conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues la bienvenida que ya está más que dada, pero sí darles un apunte, un apunte de gratitud hacia Humboldt, hacia la familia Kisling porque la apuesta es real, lo que acaban de decir es la auténtica verdad. Y les cuento una anécdota muy pequeñita que va a relacionar con estos pingüinos que llevan su nombre. Son los pingüinos de Humboldt que es importante que los conozcan. Humboldt da nombre a una corriente, una corriente muy especial donde viven estos animales a una temperatura muy normal, muy parecida a la nuestra. Y algo muy curioso, hace escasamente unos meses fuimos invitados para dar una conferencia en Colombia. Humboldt había pasado por Colombia y me llevo la sorpresa de que me dicen mira, tenemos que agradecerle mucho a la familia Kisling y a Loro Parque Fundación por la labor de más de 20 años en Colombia para salvar un loro, para salvar un loro de la extinción. Loro Parque Fundación ha salvado a nueve especies y una es el loro orejía amarillo. Y yo digo, ¿qué relación tiene que ver con Humboldt? Pues tiene muchas, no solo porque es un bolvino aquí a Canarias, se quedó maravillado y eso ha quedado en la historia, ha quedado en los libros, sino porque él describió una palmera, la palmera de la acera, que es muy parecida al palmeral de Kentia que tenemos aquí. Pero si estas palmeras miden aquí delante de nosotros 6, 7 metros, que Wolfgang Kirchner las plantó desde que eran muy pequeñas y ahora con los años han llegado aquí, la palmera de la acera es la más alta del mundo. Son más de 60 metros que puede alcanzar una de estas palmeras y en esos palmerales vive el loro orejía amarillo, que es uno de los loros que hemos salvado de la extinción. O sea que ya no solo les hablamos de pingüinos, sino que tenemos vínculos muy fuertes. La familia Gisling, Loro Parque, Loro Parque Fundación y en cualquier sitio de los recorridos por donde pasó Humboldt, pues la fundación es reconocida a nivel mundial. Y creo que con ese dato nos podemos quedar y todo lo que vamos a aprender hoy con esas ponencias se suma a este contingente. Entonces, bienvenidos y bueno, vamos a ver cómo son esos pingüinos y aprender un poco de la trayectoria de Humboldt. Este es prusiano, prusiano. Nombre muy raro, pero tiene, tiene. Un permiso del rey de España que pueda hacer, podemos decir lo que le dé la gana. Le coge pie, coge el animal, lo que él quiera. Pero claro, él va camino de las Américas. Va a pasar por todo el territorio español. Pero bueno, yo calladita a vos, sin decir nada, él me dice, pa'lante, mira, mira, no es lo que dice. Mi nombre pasa. ¡Oh! Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Humboldt, Alexander von Humboldt, y estoy justo llegando del pico del teide. ¡Qué gozo! ¡Qué espectáculo! Fuimos, fuimos hasta el fondo del cráster, posiblemente más lejos que cualquier otro naturalista. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Seguro. Sobre nosotros, la bóveda del cielo azul intenso. Viejas corrientes te lava al pie. Y toda esta escena de desolación estaba rodeada de bosques de laorreres. Estos extranjeros tienen una manera de ver las cosas. Ahora, eso es verdad, ¿eh? Pero también había su retamita y después los pinos. Sí. Aunque hay que ver el calor que pasamos y el frío. Pero ya tal vez cuando nos sentábamos y las fumarulas echaban aire caliente y azufres, te metió todo el culo. Más abajo, lindos pueblitos y vinieros, entre los cuales ramilletes de plátanos se extienden hasta el mar. Hombre, a mí lo más que me gusta son las viñas, porque no es nada que han dado un vino que nos ha hecho famoso en toda Europa, ¿eh? Sí, Domingo, sí, Domingo. Yo creo que esta subida y bajada al Teide me ha inspirado a dividir la isla según su altura en diferentes niveles de vegetación. Por ejemplo, cuando yo ya estaba arriba, 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 encima de todas las plantas, ya no esperaba ninguna planta cuando de repente apareció. La vi de lejos. Violeta. Una violeta tan violeta preciosa. La violeta del Teide. Increíble, increíble. La de la cumbre. Y usted acuérdese que yo estaba bien, bien, bien de acuerdo por primera vez con todo lo que usted dijo. Porque lo que está claro es que cada mata tiene su altura. Y según la altura que usted la siembre, ¿se da o no se da? Muy bien, Domingo, muy bien. Sí, sí, sí. Además, tuvimos la suerte de visitar el precioso y fantástico Jardín Botánico en el puerto de la Orotá. Sí, que usted me dijo que ahí traen plantas del mundo entero. No, 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 Domingo, del mundo entero no. Sino de África, Asia y Suramérica, exactamente. Bueno, de todos esos sitios que luego las ponen aquí, las aclimatan y después las mandan para Europa. Claro, esos serán tiempos de paz porque ahora con los ingleses ahí... Bueno, 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 vendrán mejores tiempos. Y también, también, uno de mis grandes sueños fue a ver el trago, el trago en el jardín del señor... El señor Frankie, no lo llevemos. Ah, del señor Frankie en la Villa de la Orotá. Porque tiene un viñito. Fantástico, fantástico. Sí, 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 sí. Y también tuve la suerte de medir el T y D desde diferentes puntos de la isla. Es que yo creo que se cree que el T y D va creciendo cada día un poquito más. Domingo, domingo, domingo. Sí. La naturaleza no es solo un valor puramente científico, sino un gozo humano. Hay que ver que este hombre dice que dice cosas bonitas. Es ahí. Ahora, yo lo que digo, que como no nos apuremos, no vamos a llegar tiempo a la pizarra. Y como no embarquemos rumbo a Sudamérica, se va a quedar usted en tierra. Sí, domingo. Señoras y señores, por favor, acompáñenos a la costa oeste de Sudamérica. Nos están esperando unos pingüinos muy especiales. Por aquí, por favor, por aquí. Por aquí, por aquí. Síganos, síganos. ¡Oh, se las calenas maturradas! ¡Ay! ¡Oh, se las calen! Tenemos a Humboldt. Humboldt es el que también, como gran explorador a nivel mundial, descubrió esta palmera. la palmera de la acera, que como les comentaba, logra alcanzar los 60 metros de altura y en la zona donde están era donde las guerrillas de Colombia, las FARC, estaban instalados y de hecho es un bosque que se ha conservado muy bien gracias a esta tesitura y es allí donde hace más de 20 años, aquí en Tenerife, nos llega la información a Loro Parque Fundación, que hay un loro que solo quedan 80 ejemplares en estos palmerares en todo el mundo 80 loritos de esta especie, se analiza, se mandan los primeros biólogos a Colombia a analizar el problema en profundidad y se dan cuenta de que el loro vive vinculado a esta palmera que describiría Humboldt hace tantos años la palmera de la acera porque los indígenas del lugar raspan el tronco y sacan un combustible que les sirve para su vida diaria o les servía, incluso antes se vendía pero esto no es lo que afectaba a la palmera, la palmera estaba afectada por una tradición increíble era la tradición del Domingo de Ramos, la tradición católica y cuando la fundación llega allí a hablar con los párrocos, los párrocos dicen uy, esto es una tradición, la iglesia no puede ir en contra de las tradiciones la gente quiere esta hoja de palmera porque es muy bonita, es especial y es propia del país, el árbol nacional de Colombia ¿cómo vamos a ir en contra? pues la fundación Loro Parque desde aquí se comunica con el Vaticano que por eso tenemos al Papa por aquí arriba entre las nubes de los palmerones de Colombia y entienden perfectamente el problema y saben que hay que conservar una especie porque es la manera de llegar también a las personas, a las personas del país el movimiento de la fundación a lo largo de este tiempo ha sido tan fuerte que más de 1.600.000 dólares se han invertido en este proyecto y la conciencia ha sido tan grande que esta especie ha sido salvada de la extinción y hoy podemos contar más de 4.000 ejemplares que viven en libertad gracias a esta acción entonces la fundación Humboldt, ahí ven una de nuestras biólogas de campo trabajando que está ahora mismo allí, hoy nos enviaban imágenes de la gran cantidad de animales que viven en este palmeral pero en un bosque casualmente de laurisilva que fue lo que atrajo a Humboldt porque había visto la laurisilva aquí y estando en Colombia quiso ver el tipo de árboles que captaban las nubes captaban el agua de las nubes y esa base es donde viven las palmeras, las palmeras no están sueltas por ahí o sea que aprendemos una cosita más hoy de Humboldt el pingüino de Humboldt, bueno, este es uno de los mejores retratos realizando con Humboldt aquí vemos el recorrido que hizo Humboldt cuando llegó a España llegó por Pequignan en diciembre de 1748 recorrió un poco la península en Aranjuez tomó contacto con la corte de Carlos IV y después ya se dirigió a la Poluña Aranjuez consiguió todos los permisos para su viaje a América permisos, pasaportes, salvaconductos, etc. y en la Poluña se embarca a bordo de la corbeta Pisaño como todos sabéis llegó aquí, en este diapositivo se muestran las etapas principales llega, como vamos a ver, a Graciosa después a Santa Cruz el 19 de junio de 1799 va a América, de ahí va a La Habana, Cuba vuelve al continente por Cartagena, descansa a Colombia baja hasta Ecuador y sube al Timborazo llega al virreinato de Perú y en Lima se embarca en octubre de 1802 rumbo a México de México vuelve a La Habana allí recibe una invitación para visitar al presidente de los Estados Unidos a Thomas Jefferson y de ahí ya retorna a Europa otra vez a Bourdieu bueno, lo primero que se encuentra a Humboldt cuando llega a Calarias es lo que ahora llamamos la octava isla la isla de Graciosa a verlos aquí bueno, al parecer era para acercionarse un poco de que los ingresos no estaban fastidiando un poco el puerto de Santa Cruz el puerto de Santa Cruz podría presentar más o menos este aspecto en 1799 sin no olvidar que dos años antes en 1797 como lo dan la refriera contra la Royal Navy tenemos aquí un experto en esta batalla mi amigo Carlos Hernández que, bueno, pues dos años antes todavía tenemos esta batería de cañones en el paso alto pero también la traigo aquí a relación porque Humboldt con su amigo con plan herborizaron, es decir, cogieron plantas precisamente en esta zona de paso alto en paso alto se conservan todavía estas piezas estas piezas de batería aquí se resume un poco la síntesis de la semana que pasó Humboldt como decía una semana muy intensa llega a Santa Milotelija el día 19 llega al puerto de la Cruz para precisamente el jardín botánico y ya sin creo alguna el mismo 21 de junio pues sube al Teide, la noche la pasan a casi a 3.000 metros de altura y luego a las 3 de la mañana ya para colmatar la cima del Teide luego ya regresan al puerto de la Santa Cruz todos días que visita la familia Colomán y el sitio libre y luego ya regresa a Santa Cruz y el 25 de junio pues parte en la asignadura desde el puerto de Santa Cruz rumbo a América esta es una foto clásica de Humboldt en la selva de la Amazonía Humboldt fue además de un zólogo fue un geógrafo, vulcanólogo, climatólogo pues fue un excelente botánico también escribió con su amigo Bonplan diferentes especies de plantas ahí lo vemos en la selva amazónica Humboldt visitó Cuba como digo, La Habana concretamente después volvió al continente y como hemos dicho entró por Cartagena subió a Santa Fe de Bogotá y aquí conoció a Don José Celestino Montes una persona interesantísima porque sacerdote fue geógrafo fue matemático fue docente botánico como se ve aquí clasificando sus plantas y además fue docente en la Universidad de Rosario en Santa Fe de Bogotá donde reposan sus gestos aquí le vemos a Humboldt al pie del Chimborazo y en México pues nuestro paso por México era un gran dibujante también dibuja precisamente estos prismas más ánticos de Santa María de Regla en México vemos a la izquierda el dibujo de Humboldt y a la derecha el fondo de la realidad ya el río un poco modificado esto guarda bastante esta formación volcánica guarda bastante relación es similar a lo que llamamos en la bonera de los órganos los órganos de la bonera esos tubos que parecen los tubos de un órgano de una catedral bueno desde tiempos remotos ha habido siempre un interés digamos una necesidad intrínseca del ser humano de plasmar la belleza del mundo natural desde la antigüedad hasta incluso los maestros en siglos posteriores bien a Alexander von Humboldt se le considera un creador del arte científico un mecena una persona que apoya la ilustración científica cuando él emprende el viaje a las regiones equinoxiales va observando toda suerte de animales capivaras delfines de agua dulce colibríes también tapires extensas montañas volcanes impresionantes o exuberante o exuberante vegetación que recoge en su cuaderno en sus notas de campo y es que no en vano según nos dice espera el Guillet un interesantísimo trabajo del año 2009 cuando Humboldt emprende ese viaje va provisto de una formación importantísima en dibujo y en grabado en cobre y representa en sus libros en sus cuadernos de campo todo aquello que le llama la atención no en vano recordemos también que durante su infancia había recibido clases de Daniel Chedowes Chodowiecki uno de los mejores maestros de la Academia de Bellas Artes también de Berlín vemos los bocetos a la izquierda que realiza Alexander von Humboldt y como los maestros pintores europeos recogen esa memoria de Humboldt y la plasman en los dibujos que acompañan los textos de sus trabajos vemos evidentemente este boceto que es muy familiar y muy conocido realizado para el cuadro de la geografía de las plantas que es de tinta china y acuareles que se conserva en la actualidad en el Museo Nacional de Colombia cuando Humboldt regresa del viaje americano y se reúne con su hermano Wilhelm en Roma donde estaba como representante de la Santa Sede como embajador también se reúne de un elenco de pintores alemanes también muchísimo que recogen esa esa memoria de Humboldt en esas tierras americanas y lo plasman en dibujos muy conocidos digamos de Tivó con que representa el chimborazo es muy familiar también otros por ejemplo de Weiss también de 1810 pero Humboldt también digamos que influye en una serie de pintores del momento muchísimos pintores alemanes toda esta suerte de pintores que vemos aquí esta lista pero algunos muy peculiares permítanme que destaque a Rubendas por ejemplo que viaja a Sudamérica viaja a Brasil primero como parte de un equipo científico y luego como pintor independiente y que vuelve a México y Sudamérica o Bellermann que además por mediación de Alexander von Humboldt el rey cruciano financia un viaje a Venezuela seguimos avanzando y conocemos a Hilderman que viaja también a Brasil o Ber que viaja también a Nueva Granada todo ello con unas precisiones y con unas indicaciones muy concretas Alexander von Humboldt pero ¿quién inspiró al maestro? bueno según nos dice Garrido y colaboradores en un trabajo no demasiado lejano en el tiempo 2016 el sabio ilustrado veía de las fuentes de los maestros holandeses del siglo XVII de Frank Post o de Albert Eckhart que viajaron con el príncipe Mauricio de Nassau a Brasil a fundar la colonia de Pernambuco entre 1638 y 1644 estamos viendo un bellísimo cuadro de Frank Post de la escuela holandesa el río San Francisco y las capibaras que luego también vería Humboldt pero yo si voy a seguirme muy brevemente primero a contarles mis vivencias con Humboldt pero yo no se las voy a contar aquí hay un libro que curiosamente el amigo el profesor Luis Herrera ha citado en su intervención que es son mis vivencias sobre Humboldt yo conocí a Humboldt en el año 1959 lo conocí en la Rotawa si y hablo de serio yo conocí a Humboldt en 1959 cuando hicieron el invitador de Humboldt en la Cuesta de la Villa y en ese momento fue cuando conocí a Humboldt yo no sabía quién era Humboldt tampoco y al año siguiente me voy a Madrid a estudiar ingeniero de montes y curiosamente el curso primero de botánica el profesor don Carlos don Luis se va a ir descubre que yo era canario porque en una visita que hicimos a uno de los jardines de la escuela yo le cito la planta de Humboldt y me dice ah tú eres canario y además de la Rotawa entonces conocerás a don Francisco Ortuño y claro te acaso alguna señora de la Rotawa y conocerás también a Humboldt y dice si lo conocí el año pasado cuando el mirador y entonces dice no es que yo doy clase de geobotánica también y a partir del año próximo me vas a tener que escuchar porque tú sabrás me decía don Luis y yo sabrás que o sabrás que Humboldt fue el primer maestro de la geobotánica y eso que es la distribución de las plantas en función de la altitud eso fue lo que hizo Humboldt cuando fue a Tenerife en 1799 y suyó desde el puerto de la Rotawa hasta el pico del Terreno y eso me quedó grabado se me quedó grabado entonces claro eso lo cuento yo se lo cuento a tu morino barbero se echó a reír cuando lo conocí hace 20 años más, más de 20 años 23 años porque él estuvo aquí antes lo invitamos a la fundación de la fundación Alexander Popol bueno pues yo les hablo esta tarde en nombre de la asociación cultural Humboldt de Tenerife que preside un joven un profesor que se llama Javier Lima lo que pasa es que está ausente porque era profesor en Fuerteventura que no ha podido venir y es que usted su asistencia pero si me acompañan algunos miembros de la Junta Directiva como Hans Canela Carlos Silva creo que está por ahí porque lo vi antes me pareció verlo el amigo Victorino no sé si Nicolás también estará porque ya no he podido saludarlos a todos pero decirles que nosotros una asociación conformada por una serie de amigos al principio éramos heterogéneos en el sentido que había gente de Cuba de México de Alemania y de Canarias relacionados con Humboldt que son los países que visitó Humboldt y que yo he seguido en todos los países que estuvo Humboldt estuve yo he estado yo hombre no exactamente en los mismos sitios pero en casi todos ellos son 60 años siguiendo a Humboldt que son muchos y por eso es lo que yo me he atrevido a escribir en ese libro cuando me dicen bueno o después de tantos años ya pintando pues te dicen que si eres pintor de la naturaleza pues ahí vemos a los maestros que nombraron antes ingleses franceses alemanes en todos los casos la naturaleza y el arte muchas veces nos obligaban o querían obligarnos a separarlas pero como han visto no es cierto la naturaleza y el arte o los artistas pues nos nos dimos de la naturaleza después de muchos años pintando pues en mi caso pues llámese obsesión o conservación o como quieran llamarlo pero al final nos catalogan como pintores de la naturaleza yo encantado porque si es verdad que es mi obsesión y es mi ilusión y realmente en mi caso que soy un pintor mucho más abstracto siempre tengo mucha mucha reminiscencia figurativa al final los artistas abstractos que algunas veces no somos tan entendidos siempre buscamos una referencia para poder crear en lo figurativo en Canarias tenemos muchos casos y en el siglo de Humboldt también o posteriores y nuestros primeros acueristas fueron ingleses como Alfred Diston o Elizabeth Murray tuvimos muchos pintores que pasaron por aquí y que fueron las referencias después de nuestro maestro Francisco Bonin-Guerín y de otros muchos también maestros de la pintura cubanos canarios cubanos como Valentín Zan Carta es uno de los padres de la pintura cubana que es canario tenemos referencias a Martín González tenemos referencias a González Méndez otro de los maestros de la pintura canaria un referente y maestro un palmero en fin no me quiero extender pero si es verdad que lo que queremos siempre es separar y creo que lo que tenemos que es por lo contrario es juntar la naturaleza y el arte van siempre y han sido siempre referencias y nuestra perturbación dentro del de la coherencia del arte siempre es la naturaleza sin duda en este caso pues ya decía don Isidoro que bueno fue una referencia a una de mis obsesiones que es el mar precisamente y es el agua dulce o salada no me importa mucho el término y en este caso pues hice Manantial de Humboldt porque me pareció muy bonito el título y cuando me lo contó don Isidoro pues me encantó y bueno en este caso pues simplemente hice una obra porque creo que la causa y creo que es esto como este de hoy de todos estos profesionales creo que hay que darle las gracias dobles porque primero la historia que es una de las causas y es uno de los culpables de que vayamos para atrás o para adelante y en muchos casos vamos para atrás por no saberla y segunda parte pues la que me llena que es la naturaleza y en mi obra pues es plena no consigo el arte sin la naturaleza o sea que muchísimas gracias a ustedes por este acto y por haberme invitado muchas gracias aplausos